Y bueno, pues con esto cambiamos de tema. Me acompaño en el estudio Liliana Rodríguez de South Texas Sinus Institute para platicar acerca de la técnica del Dr. Onrubia y es un placer para mí que nos acompañe. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Yo sé que estás mejor que nunca. Claro que sí. Ahorita vamos a platicar de eso, pero primero que nada quiero que me comentes sobre la técnica del Dr. Onrubia y que la gente sepa que de pronto creemos que las alergias es algo normal y que se puede vivir con eso y que no pasa nada, pero sí pasa mucho, ¿no? Dejamos de vivir la vida como debemos de vivirla. No, es cierto, las alergias obstruyen mucho la vida de cada persona y yo soy testigo de eso porque dejas de respirar correctamente, mucha congestión, dolor de cabeza, mucha... Sí, como el batallar para poder respirar. Sí, y eso es... Me imagino que eso debe de ser muy feo. Me imagino que esa situación no solamente la has vivido tú, sino que otras personas. Ahora, cuéntame, ¿en qué consiste esta técnica y aproximadamente cuánto tiempo dura el procedimiento? Sí, la tecnología de globo, de técnica del Dr. Onrubia dura de 15 a 20 minutos y es mínimamente evasivo y seguro. Ahora, yo sé que tú no solamente trabajas con el Dr. Onrubia, sino que también ya te acabas de realizar hace apenas aproximadamente tres semanas, me comentabas la cirugía. ¿Cómo ha sido tu vida ahora, después de la técnica? Sí, después de la cirugía, yo me sentí súper... O sea, es una respiración que es inexplicable porque el momento que yo desperté de la anestesia fue algo mágico, o sea, respiré como jamás había respirado antes. Entonces, ¿qué sentías antes de la cirugía? Antes tenía mucha obstrucción nasal, dolor de cabeza, no dormía bien, tenía bastante presión en la frente. En la frente. Sí. Muy bien, ¿qué le recomiendas a la gente que nos está viendo y que también ha tenido esa situación de que no puede respirar bien o que sabe que tiene sinusitis? Hay gente que ni siquiera sabe, que solamente cree que así le tocó, ¿no? Que, bueno, es que simplemente algo no está bien y ya, pero como es algo con lo que se puede de alguna manera vivir, pues la gente a veces no le da tanta importancia, pero ya cuando ves el resultado de una cirugía es cuando dices, ¡guau! Sí, ahí recomendamos, o como te digo, humildemente que nos llamen a la oficina de South Texas Sanity Institute, la 956-6182-00, para que nos llamen para hacer una cita, recubrir su vida y vivir mejor. Así es, ustedes dicen, recobra tu vida, tenemos el número telefónico en pantalla para que la gente pueda comunicarse y hemos aquí tenido no solamente tu testimonio, sino que el de otras personas que han cambiado radicalmente su vida después de haberse realizado la tecnología del Dr. Rubia, la técnica de Globo. Así es. Te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana, pero en este momento quiero aprovechar para decirles que tenemos ganadores de nuestras promociones, nada más y nada menos que el ganador de lunes para ir al Ballet Folclórico de México es Sonia Fuentes, felicidades para ella y para Gloria Trevi, fue Juani Portila, muchas felicidades también. El día martes, el día de ayer, ganadores para el Ballet es Maribel Durán, felicidades. Y para ir a ver a Gloria Trevi, Nathalie Álvarez, así que felicidades para todas ellas, esperamos que disfruten mucho de estos eventos. Y con esto cambiamos de tema, quiero invitarlo a que vea lo siguiente, porque vamos a empezar a bailar. En esta mañana tenemos el video musical de Pitbull con Mahombie y We Sing, se llama Baddest Girl in Town. Vamos a verlo. Cuando Tim tiene, Tim vale, cuando Tim no tiene, no vale ni Tim vale, estas mujeres te dicen sí, sí, si tienes el bling bling y dinero chin chin, Mr. Worldwide, Mahombie and We Sing, it's for all the baddest girls in the world we've seen, and you know she gets down, that's why she's the baddest girl in town, watch out. No hay nadie que se mueva como ella, la gente me dice que hasta un ciego puede verla, esta chica es como, oh my God, mira, mira, esta chica está que quema, la más mala chica en el mundo we've seen, está buenísimo para bailar este tema súper pegajoso, pero bueno, pues con esto cambiamos de tema, es momento de conocer qué está pasando, aquí están las noticias del pronóstico del tiempo. Gracias.